no tenemos que comprar un peluche de un chavo no no tenemos que hacer aquí que sean de un plomo y traerlo aquí todos los días a la mitad te voy a contar un secreto a una parte de que hay que adquirir un libro de la narizca eso me encanta con usted pero tengo que tener que dejarlo te voy a decir una cosa, me encantan los peluches tu sabes lo que me ha costado encontrar un peluche he comprado tres de mi animal favorito de la humanidad cual es el más bonita que se la conoce es un pez que solamente vive en ciertos lugares de México pero es un pez que si lo buscáis en un pez os parece una maravilla de pez, no podéis no podéis imaginar lo grandioso que es lo maravilla de pez que es el ajolote y te voy a buscar aquí para que lo veas primero he encontrado un peluche de ajolote que no lo podéis imaginar como para comprar un peluche de un huevo esto es un ajolote ah ya se lo ves, osea lo había visto no me digas que esto es muy gracioso no me digas que no puede que haya mas peluches de ajolotes que ajolotes pues perfectamente pero no te parece que lo que has sido que me veo parece que no puedo existir yo soy Daniel Suárez y me pongo un ajolote y me dijeron el libro Daniel Suárez Daniel Suárez protagonista el segundo domingo de trueno bueno pues vamos a hacer una cosa traite uno de esos ajolotes yo coloco yo coloco yo coloco yo coloco yo coloco yo coloco vale, pues que vaya pensando la gente de video amarillo porque una de las cosas mas características es estas banderas amarillas perfecto venga pues a toda la gente que está por redes sociales que vaya pensando en un nombre para esa mascota que vamos a poner aquí en Nazca en Tawán no vale de ni ni lo firmo tampoco ni Jame tampoco ¡Puba! ¡Riki! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Lo de Bascolote! ¡Mira qué coche más bonito! Es el Byron el que gana, eh, aquí. En el día del 40 aniversario de Hendrick Motorsports.